Aquella noche decidí separarme de mi marido y me fui con mi amante. Y allí pasamos la noche en aquella cala y nos salió el sol y cuando yo bailaba la salida del sol, entonces entró en un dedo de mi pie. Y además, prueba de que es mío, es que dice liberada. Era una mujer francesa. Su foto está en la mesa, llorando de madrugada por no haber ido a su misa. La muerte me visita, mi musa no me besa. Y ahora se hizo tarde, solo está en mis pesadillas. Quiero que alguien me saque de esta angustia. Le susurro al espejo donde me mira la bestia. Vistiendo de luto mi memoria, abrázame el vacío y ponle fin a nuestra historia. Quiero morirme solo, pero la llamo un domingo. Con su timidez bailando un tango. El día que escriba de la paz que tengo, mejor llama a mi madre y dile que estoy en peligro. Si quieres entenderlo, ábreme el pecho. A veces me doy miedo cuando le escribo borracho. ¿Será que no lo he hecho por miedo a mi fracaso? ¿Será que no me quiero, que me gusta hacerme daño? Me corro en tu lunar, Apolo 11. Sigo teniendo el alma erosionada por los roces. Con una herida abierta cuando naces. Otros quieren taparla, yo sonrío cuando escuece. Recuerdos hechos sangre, no vuelve aunque le rece. Tres días sin comer pero sin hambre. ¿Por qué no me apetece? ¿Por qué no me apetece? Si te llamo llueve y se me osigan los alambres. Tu silencio ausente, mi malestar constante. Si digo lo que pienso ya no vuelve a preguntarme. Claro que sigo triste, cada día es diferente. Pero vivo tranquilo con la pena de mi parte. Acumulo el drama pero guardo bien el porte. Alejado de poeta, yo no escribo por el arte. Lo subo a YouTube para evitar los cortes. Y no vuelvo a escucharlo, eso sería desangrarme. Y no vuelvo a escucharlo, na, na. Sería como besarte. Y no vuelvo a escucharlo.